Hace tiempo yo venía ganando conmigo y pues, bueno, al final se dio la oportunidad y bueno, la tomamos y gracias a Dios pues estamos contentos con la oportunidad y muy contentos de hacer bien las cosas. Fue cansado, pero vamos de a poco, vamos a ir de a poco y como te digo, estamos con muchas ganas de trabajar y dar lo mejor a este torneo. Que muy bien, me han recibido bien, me siento bastante cómodo, me siento bastante contento y bueno, esperar a acloparme lo más rápido al grupo y bueno, adquirir la idea que tiene el profe. Sí, significa mucho, creo que las dos competencias son muy importantes, como te digo, vamos a prepararnos bien para ganar las dos competencias, prepararnos al máximo y sé que hay capacidad nada más como te digo, está el trabajo y creerla que somos capaces. Dar lo mejor de mí siempre, me trajeron al club para ayudar, para ayudar al equipo y voy a tratar siempre de dar lo mejor de mí, siempre en cada entreno dar el máximo para en los partidos pues también dar todo de mí, luchar, que para eso me trajeron para ayudar al equipo y esperamos pues estar al 100 y acoplarme lo más rápido al grupo. Un buen entreno el día de hoy, la verdad que un poco cansado por el parón que hubo, pero bueno, ya estamos acá a disposición para hacer los entrenamientos de una buena manera. La verdad que es una emoción, la verdad que es un sueño, una bendición de poder estar en este club tan grande como es Olimpia y bueno, lo tomamos con mucha humildad, perdón, con mucho esfuerzo y compromiso. Claro, claro, esto es Olimpia, la verdad que desde que uno escucha la palabra Olimpia tiene la obligación, ese compromiso de exigirse y pelear siempre en los primeros lugares ya que este equipo siempre está peleando títulos. La verdad que muy bien, un buen grupo, buenos muchachos, excelentes jugadores y bueno, esperamos acoplarnos lo más pronto posible. La verdad que muy alegre por poder estar con técnicos exitosos como lo hay aquí en Olimpia y bueno, estamos a la disposición de ellos para hacer las cosas bien. La verdad que alegría, como te digo, estar aquí en Olimpia es una tremenda alegría ya que se juegan dos torneos como es el nacional e internacional y bueno, queda prepararse de una buena manera para salir a competir.